Exactamente, a más de seis meses de que el entonces canciller Francisco Bustillo anunciara en el Parlamento un proyecto de ley para limitar el poder de las delegaciones políticas de las comisiones binacionales en respuesta al escándalo político, ustedes lo conocen, lo saben, lo hemos hablado hasta el cansancio ocurrido en Salto Grande. La iniciativa va en camino a convertirse en ley. La Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados aprobó la semana pasada por esta iniciativa, ya había sido votada por unanimidad en diciembre del año pasado. Ahora va a pasar al plenario de la Cámara para hablar de este proyecto de ley. Ya recibimos en nuestra mesa a Javier Radichoni, diputado del Partido Nacional, y a Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Bueno, para empezar a desgranar un poquito este proyecto de ley, el objetivo principal concretamente es evitar la discrecionalidad a la hora de los ingresos a las comisiones binacionales. Tiene otros aspectos, pero empecemos por ahí. Sí, en realidad esto es parte de lo que surgió en la interpelación con el Ministro de Relaciones Exteriores y con la Ministra de Economía el año pasado, donde resultó importante para el Parlamento poder avanzar sobre un proyecto de ley que diera determinadas inhibiciones a los cargos políticos que estaban al frente o que están al frente de las comisiones binacionales. Se toma el caso de Salto Grande porque nosotros creemos que fue el que mayor irregularidades presentó, por lo menos se pudieron constatar, y por lo tanto el Parlamento entendió necesario solicitarle al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que determinara, bueno, algunas garantías para que quienes ejercen el rol político en la delegación de Uruguay en las comisiones técnico-mistas, después no se valieran del reparto de dinero, de los diferentes recursos para hacer campaña en su territorio y si lo quieren hacer, obviamente no le vamos a quitar el derecho consagrado por la Constitución que todo ciudadano tiene a ser elegido y elector, pero obviamente que requerirá alejarse del cargo para poder hacer campaña. Y en este camino fue que el proyecto de ley busca justamente atender esa necesidad. O sea, lo que existe fue discrecionalidad por parte de la Administración y no irregularidades. Lo que pasa es que no hay un marco normativo que habilitara a que una comisión binacional no hubiera controles de cómo se nombraban sus integrantes. Hoy el Partido Nacional lo propuso a través del Senador Gandini hace unos meses, no tuvo mayoría en diputados y la tuvo en el Senado y el Partido Nacional a partir del Ejecutivo propone una solución diferente ya que no alcanzaba con la libertad responsable y que quienes habían ingresado dejaran sus cargos, más allá que el Presidente mandató y muchos aceptaron y llegaron a firmar nuevos contratos. Más de 20 integrantes firmaron nuevos contratos. Igual necesitábamos un marco normativo, nosotros ya habíamos votado afirmativamente, en mi caso, el proyecto del Senador Gandini y teníamos la intención de seguir adelante en este sentido. Tuvimos los contactos que necesitábamos tener con el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo entendió que dentro de este marco que hasta ahora ha llevado adelante este gobierno que ha sido de transparencia y ha sido de claridad y de dar un mensaje claro contra todo lo que sea amiguismos y entelismo político, propone una solución que no existía en el Uruguay, que es innovadora, pero que nos va a facilitar dar transparencia y más que nada profesionalizar la tarea de los directores. Ahora podemos entrar un poco más al fondo ese del asunto, pero respecto al proyecto de ley en concreto que ahora está para ser aprobado, lo que establece tiene que ver con lo que decía Viera de cómo se designan cuáles son las indivisiones que tienen los delegados en la Comisión Técnico Mixta, porque ahí se nos entreverán los temas de los ingresos de otros funcionarios a la Comisión en la forma en la que ingresan, que eso ha tenido otra discusión en paralelo. En este caso es para la designación de los delegados de la parte uruguaya en la Comisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Bien, perfecto. Sobre el fondo del asunto y respecto a la discusión sobre el tema en general, Viera, ¿quiere aportar algo? No, yo lo que quiero decir es que en realidad este proyecto, como tú bien lo enmarcás, es destinado a los delegados políticos, no al ingreso por la ventana de los 36 cargos funcionariales, que eso es otra discusión. El ingreso, la designación de delegados políticos es lo que reglamenta la ley. Sí. Obviamente que yo quisiera un marco normativo mucho más estricto, por llamarlo de alguna manera, pero es lo que podemos hacer. Y si el Parlamento quiere avanzar en algo, yo lo saludo y me sumo, porque este proyecto va a salir por unanimidad en la Cámara. Perdóname que te interrumpa, ¿es lo que podemos hacer porque hay parte que no se puede tocar porque es legislación argentina? ¿O es lo que podemos hacer porque alguien no quiere avanzar? No, es lo que podemos hacer porque no hay mayorías parlamentarias para hacer otra cosa. Digamos, yo quisiera, por ejemplo, que los delegados políticos actuales no pudieran participar de la elección, pero eso no lo podemos hacer porque no hay mayorías. Porque lo que correspondería es que renunciaran un año antes de las elecciones, como cualquier otro cargo que en el Uruguay existe. Los entes. Por ejemplo, los entes, pero eso no va a ocurrir. Alcanza con que renuncien antes del acto eleccionario. Entonces pueden estar haciendo campaña hasta un mes antes, como está sucediendo ahora. Daniel Arcieri, que es el delegado de Uruguay en la Comisión Técnico-Mista de Salto Grande, hoy es candidato a diputado y va a comparecer en las elecciones internas en Paisandú. Y hace campaña en su perfil de redes sociales, por un lado entregando plata de Salto Grande y por otro lado diciendo, votenme que yo soy el mejor candidato a diputado. Entonces, evidentemente, ahí tenemos un problema. No lo podemos resolver ni con esta ley. Lo que nos va a permitir, sí, es generar por lo menos, bueno, parar los abusos que yo creo, los entiendo yo, que son abusos en el sentido del clientelismo político que se genera con el manejo de los recursos y estar de los dos lados del mostrador. Yo comparto que hay que controlar y hay que cortar con las cuestiones de mérito que no van en favor de la buena administración. Ahora, que este gobierno ha planteado un sistema diferente que hasta ahora no existía, es una realidad. Y que es el Partido Nacional y es el Poder Ejecutivo quien plantea sobre estos cargos que existen desde antaño una reforma y un cambio, no solo para este gobierno ahora, sino para el que viene, porque el Partido Nacional piensa seguir siendo gobierno. O sea que las limitantes que le ponemos a los directores generales, con los cuales generamos un control hacia abajo, porque también hay que decir las cosas como son, generando un control sobre los directores, también les estamos diciendo, si mañana estas cuestiones de mérito no corresponden a una buena administración, vamos a tener las mismas potestades para eliminarte o sacarte como se genera en un ente autónomo. Y ese es el mensaje que se está dando. Y le está generando una nueva norma al Estado y al país para poder controlar el gobierno siguiente. Pero, ¿por qué no ir desde el vamos, digamos, desde que se apruebe la ley y que alcance a los delegados también actuales de la comisión, pensando además... ¿Nos alcanza? ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que renunciar antes para ser candidatos, tienen que elegir entre hacer política o profesionalizarse. No pone plazo. Seguir en su actividad. Bueno, tampoco tienen plazo los intendentes. Nosotros vimos dos candidatos presidenciales que son intendentes, que estuvieron hasta el último minuto, hasta los últimos momentos. ¿Plazo tienen los intendentes? ¿Sí, cómo no? Bueno. ¿Tienen plazo con respecto a la elección de intendente? Pero no a la elección nacional. No, claro. Entonces, no entendemos cuál es el criterio, si tienen que renunciar antes. Bueno, se profesionaliza en su actividad particular, en lo que está realizando como administrador, o genera una carrera política. ¿Que esto podría ser mayor y que podría existir más controles? Bueno, yo estoy de acuerdo. De repente lo planteamos y es una nueva norma para seguir aumentando los controles. Nosotros en ese sentido siempre hemos estado a favor. Es más, cuando apoyamos el proyecto del senador Gandini, los controles eran un poco mayores y nosotros también estuvimos de acuerdo. Lo que sí hay que rescatar y hay que decir es que esta norma no tiene precedentes en el país y va en el sentido de dar transparencia. Está bien. La duda que me queda, y capaz que porque no estoy interpretando bien el texto, es, por un lado, se da la inhibición para que en simultáneo que estén ocupando la delegación tengan roles partidarios de manera política partidaria, ya sea integrando un partido o teniendo actividades políticas, etc. Pero no se los inhibe de hacer eso inmediatamente que renuncian con ningún plazo. Con lo cual, si yo lo que quiero evitar es tener el doble rasero de que, por un lado, estoy teniendo recursos y, por el otro, estoy haciendo actividad política y puedo vincular las dos cosas, perfectamente yo podría hacerlo hasta previo a una elección y después empezar a recoger los frutos que sembré con la actividad, en este caso, en la Comisión Tecnico de Salto Grande, por ejemplo. Previo a esta norma, el sistema es bastante peor. El gobierno del Frente Amplio no se controló y la persona podía estar ejerciendo el cargo y ejerciendo política. Creo que vamos en un proceso hacia mejorar, que ahora faltarán cosas, por supuesto que falten. Yo no lo comparto, lo que dice Radichoni no lo comparto, porque es increíble que el gobierno del Partido Nacional, que metió 36 personas a dedo por la ventana que cobran entre 80 y 400 mil pesos, que puso al Visu a utilizar los recursos públicos para hacer campaña política, ahora se embandere con el proyecto de la transparencia. Es una ridiculez, porque durante el gobierno del Frente Amplio en la CTM no hubo una ley que estableciera parámetros para no hacer campaña, no se hizo y ingresaron por designación directa 7 en 15 años contra 36 de este. O sea, es inaudito que hoy se plantee el Partido Nacional desde la transparencia. Igual dice que es una mejora respecto al marco que teníamos ahí. Bueno, claro, pero a ver, a lo que voy es primero, el proyecto original del senador Gandini va mucho más a fondo que lo que tenemos hoy. Pero ¿y eso no era para CTM? Era para las comisiones técnicas mixtas que incluía CTM. El problema es que el Partido Nacional no quiere ir más a fondo. Ahí es un problema de Gandini con su partido en la interna. ¿Qué cosas quedaron por el camino? Y quedaron por el camino, por ejemplo, inhibiciones comparadas o ponerla a la misma altura que los entes. Que en buena medida era el mismo camino que planteó transitar el diputado Iván Posada al Partido Independiente. El diputado Iván Posada hacía un razonamiento que yo lo comparto personalmente, que era, bueno, asemejémoslo constitucionalmente, hagamos una inhibición constitucional, redactando en un artículo de la ley el texto de la Constitución que dice si usted quiere hacer campaña tiene que renunciar un año antes de la elección a la cual se va a proponer como candidato. Lo que sucede es que si nosotros pretendemos incorporar ese artículo a este proyecto de ley, no va a salir, porque no hay mayoría en el gobierno para que salga. Entonces, la bancada del Frente Amplio lo que hizo es, bueno, vamos por lo posible, que no es lo óptimo, pero es lo posible y preferimos avanzar un poquito a estar igual que antes permitiendo todo este escenario que no nos gusta naturalmente. Sería bueno recordarle al diputado que el Frente Amplio fue de gobierno durante 15 años y que en este sentido no presentó ninguna norma. Es más, ingresaron 230.000 empleados públicos, 130.000 más que nos dejaron en la gestión, que es parte del 6% del déficit que tuvimos que enfrentar. O sea, que el Frente Amplio venga ahora a ser gárgara de cómo es la transparencia, cuando el diputado apoya al ex intendente de Canarias Orsi, llamando Orsi, tiene más de 350 cargos de confianza, gasta 60 millones de dólares en el periodo. Próximo presidente de la República. Y ese es el candidato que el Frente Amplio quiere llevar a nivel nacional. Nosotros tenemos que decir que tiene que parar, porque digo, o vive en un mundo paralelo o no se enteró todavía de los acomodos y los puestos a dedo que propone su candidato a la presidencia y el endeudamiento. Si habláramos de Moreira, no sabe lo que podíamos hablar. No debe 550 millones de dólares, no tiene 10 fideicomisos atrás y no le debe a los funcionarios de la intendencia más de 200 millones, que habría que sumarle a los 550. Nos vamos a ir de tema un segundo. Pero es parte del tema. Sí, pero ya que lo estás diciendo, hay una discusión ahora, un plebiscito, que justamente ataca ese tema y que el Partido Nacional no lo apoya. No lo apoya por dos motivos muy claros. Porque el concurso, así como se pone, no da transparencia. La inmensa mayoría de los cargos a dedo que puso Frente Amplio fueron con concurso. Si el proyecto dijera que las... Tendrías que denunciarlo en el Tribunal de Aconteciones Administrativos. Seguro, son concursos donde la prueba psicológica que al final vale 10 puntos en 60, como son la mayoría de los concursos al Estado. Y las administraciones, que son quienes forman los tribunales, tienen la potestad de elegir a sus personas para que después terminen evaluando a quienes entran. Y eso es tomarle el pelo a la gente. Muchos uruguayos participan de concursos, estudian, trabajan, se esfuerzan y van a concursar a concursos que están flechados. Entonces, digamos la verdad, si lo vamos a hacer a través de privados que controlen y va a existir un ingreso al Estado con un control que pueda ser ecuánime, yo estoy de acuerdo. Ahora, si lo que vamos a sustituir... No solo los privados pueden hacer un concurso ecuánime, el Estado también podría organizarlo. Bueno, pero si la misma administración, quien designa a quienes toman las pruebas, después es la que participa en cuántos tienen que ingresar, todos sabemos lo que termina sucediendo al final. No es casualidad el ingreso de personas del Frente Amplio que entran a través de concursos que no dan las transparencias mínimas. Y todavía eso hace otra cosa que es mucho peor, que le quita responsabilidad al jerarca de turno. Porque muchas veces Orsi queda diciendo, bueno, este entró por concurso y después pasan las cosas que pasan y el jerarca se lava las manos. Pero parte de todas las intendencias. Cuando la designación a dedo, por lo menos lo que permite es decir, este se portó mal, el culpable sos vos que lo pusiste. Entonces, yo ante concursos truchos, lo que prefiero es no a la norma. Si va a haber una norma para controlar realmente lo que es decir, que los concursos puedan ser auditados externamente, entonces sí la vamos a acompañar. Ya volvemos al tema, pero lo que dijiste es, en serio, vos decís que la forma de fraguar los concursos que tienen algunas administraciones, por ejemplo, las intendencias frente amplistas, es a través del puntaje que se le da en las pruebas psicológicas. Bueno, hay que estudiarlo como son, pero sí, la mayoría son 60 puntos y hay 10 puntos de pruebas psicológicas que hacen una entrevista. Pero es una entrevista... Y terminan definiendo... ¿Es una entrevista de un profesional, de un psicólogo o es una entrevista de un jerarca? De un psicólogo que es de la administración designado por el jerarca de turno. Eso es lo que sucede, cuando las pruebas muchas veces, por razones de mérito, tienen hasta 20 puntos. ¿Y eso pasa solo en las intendencias frente amplistas? No, pasa en todos los lados donde no se da transparencia. Lo que no podemos hacernos es trampa al solitario y pensar que por generar una norma que no habilite el ingreso directo y que pide un concurso, le vamos a dar transparencia a los ingresos al Estado. Creo que tenemos que ir al fondo del problema, analizarlo y generar una norma que realmente habilite controles reales. Y no es el momento... Parece bastante más transparente que la situación actual, ¿no? Que entra cualquiera porque el intendente quiere. No es el momento una elección nacional donde lo que se está buscando es evitar los temas reales del país que hay que discutir en una elección nacional. ¿Cuándo es el momento indicado? Los cinco años. ¿Y por qué no lo propusieron entonces anteriormente en el Partido Nacional? Una norma de estas características... No lo propuso nadie. Lo que hizo el Partido Nacional fue bajar la cantidad de empleados públicos que ingresaron. Cuando el Frente Amplio nos dejó como más de 130.000 ¿No sería correcto proponer una norma de estas características? Y bajamos el déficit que nos dejaron en el 6%. O sea, hemos generado control en el gasto, hemos generado menores ingresos al Estado y hemos generado más transparencia. Pero eso... Todo no está bien, pero todo está mejor. Pero eso no soluciona el problema de fondo. Mi pregunta es ¿por qué habiendo tenido el tiempo para haber presentado una norma de estas características que sí solucionara el problema de fondo, no lo hicieron? Siempre se está a tiempo. Habrá un nuevo gobierno. No, tiempo no, porque ahora estamos en campaña. Recién dijo que no era el tiempo prudente para hacerlo. No, no es el tiempo prudente. Hace un plebiscito para generar una distracción de los temas nacionales que se tienen que discutir en octubre. Pero antes del plebiscito... De los proyectos políticos que tiene un partido y otro partido. Antes del plebiscito estuvo el proyecto de Peña que justamente no salió porque no lo apoyó el Partido Nacional. Lo apoyaba el resto de todos los partidos. Porque justamente, te lo vuelvo a repetir, no da las transparencias ni genera ningún tipo de garantía el tipo de concursos que se realizan con los ingresos actuales. ¿Va a ser una promesa de campaña para el Partido Nacional redactar este proyecto de ley o esta norma nueva? No lo sé. Yo no estoy a cargo de eso. En lo personal siempre me he comprometido con la transparencia y he criticado fuertemente las intendencias como es la de mi departamento Canelones que es la que más ingresos y cargos de confianza tiene con 6.000 funcionarios, 900 contratados y más de 300 y pico de cargos jerárquicos de, en muchos de ellos, 250 y pico de mil pesos que le generan al departamento más de 60 millones de dólares de pérdida en quinquenal. Volvemos al tema. Viera mencionaba en su última intervención que había una serie de requisitos como por ejemplo los plazos de los que veníamos hablando que fueran análogos a lo que pasa con los entes autónomos y eso entiendo que Radiccioni en la primera propuesta de Gandini lo acompañó. Ahora desapareció de la propuesta. ¿Cómo fue en ese caso la discusión para que eso quedara por fuera? ¿Cuáles son los argumentos para no incluirlo? Nada, que vino la propuesta como vino el Senado y uno en el entendido que lo que tiene que hacer es facilitar para que la norma salga y que peor es no tener norma acompañó en la instancia que me corresponde dentro de la comisión el proyecto tal cual viene del Senado lo elego a la Cámara de Diputados y lo voy a acompañar junto al diputado Viera y yo espero que a unanimidad de los componentes de la Cámara para que sea ley. ¿Cómo vienen siguiendo la situación que estaba planteada que funcionó como disparadora de toda esta discusión en CTM a la luz de lo que había sido aquella comparecencia en el Parlamento en las resoluciones que se habían adoptado? A ver, yo lo que creo que acá hay un detalle que no es menor este proyecto que estamos tratando que se votó en el Senado por unanimidad y seguramente se voten en diputados por unanimidad es una iniciativa del Poder Ejecutivo no fue una redacción de los legisladores cosa que obviamente puede hacerlo el Poder Ejecutivo y nosotros en este caso estamos de acuerdo pero lo que sí es cierto es que lo que le ha faltado al Poder Ejecutivo es voluntad política para resolver el problema de Salto Grande porque alcanzaba con un decreto que cambiara la delegación de Uruguay el Presidente de la República firmaba un decreto cambiando la delegación política al frente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y se resolvía el problema si ponía gente capacitada para conducir la Comisión Técnica Mixta cosa que no hizo se sacó al viso se sacó al viso y se puso a Burutarán que lo había puesto al viso entonces el circo del reparto de plata del mantenimiento de punteros políticos mire que los que entraron por la ventana algunos de los que entraron por la ventana son candidatos a diputados hoy en Salto están pintados en los muros yo fui hace 15 días y ya está en la propaganda política o sea el dinero candidatos a diputados que hoy están trabajando con la 404 aire fresco Álvaro Delgado presidente al viso intendente con tela diputados por ejemplo así figuran los muros hubo ex-ediles del Frente Amplio de la Administración de Chile también hubo sí claramente fueron ediles después que habían ingresado no antes pero eran del Frente Amplio entonces ahí todo eso ¿qué sucede? en lugar de condenarlo en lugar del presidente de la calle POU ir cambiar la conducción ¿qué hizo? va Álvaro Delgado a fortalecer la candidatura del viso entonces ¿qué es lo que le está diciendo a la sociedad? siga, siga es lo mismo que a mí me pasa en Colonia por la misma lógica cuando el intendente Moreira y el secretario general de la intendencia que es el candidato de Moreira apoyan al hombre de las mil gauchadas que estuvo preso por asociación para delinquir el alcalde Florencio Sánchez entonces hay veces que el gobierno pretende o busca mantener el nicho de votos en lugar de una administración justa y transparente y es eso lo que en buena medida el gobierno se está haciendo la autocrítica digamos con este proyecto de ley que si bien como dije no alcanza es lo posible lo vamos a acompañar con la esperanza de que si cambia la correlación de fuerzas en la cámara podamos avanzar sobre un proyecto que vaya más a fondo sin duda que la gente sabe más allá de lo que se dice acá y la gente no es tonta está en la casa sabe que este gobierno ha sacado ministros que este gobierno los que se han apartado de la norma de la buena administración han corrido la suerte de ser destituidos y separados de los cargos cosas que no sucedían antes este no es el gobierno que hace marchas en favor y a favor de gente que está procesada este no es el gobierno que tiene ministros inamovibles este no es el gobierno que defiende la corrupción eso era antes yo pienso que lo que le pasa al diputado hubiera es una falta de memoria un problema de Alzheimer que pasó en los últimos 15 años de gobierno frente a Amplista él participaba de las marchas aquellas en defensa de los que daban los avales al señor de la derecha todas esas personas inamovibles que había acá cuántos ministros han caído cuántas personas y si la gente lo vota pero durante su administración cuando se le dijo esto así no nos gusta salió del cargo y así ha sido con todos y así ha sido con ministros de la coalición se han generado algunos problemas internos dentro de la coalición por ser estrictos y creo que esta norma va en consonancia a lo que ha sido todo este gobierno si se quiere decir que este gobierno no fue transparente que este gobierno no generó transparencia y no fue claro para con la gente creo que es un gran error eso era antes que se hagan cargo los que antes defendían los inamovibles si la gente lo vota sirve aunque haya metido gente por la ventana ese es el argumento en Brasil el partido en Brasil lula es presidente no no yo estoy hablando de Uruguay está bien o está mal y si la gente lo vota la gente es la que tiene la última palabra usted cuando es un administrador público y se somete el criterio del partido es muy laxo digamos puede meter gente por la ventana si la gente lo vota lo dejamos está bien si usted está en un cargo si la gente lo vota está bien primero acá no hubo una irregularidad ni un hecho delictivo lo que hubo fue un apartado de la administración como no entenderíamos que debería ser de la mejor manera por lo tanto se le hizo dejar el cargo si mañana él para un cargo distinto comparece y la ciudadanía lo legitima con el voto popular frente al voto popular no hay nada o queremos volver a la década del 70 lo que pasa que no está bien yo entiendo lo sacan y Alviso dice no yo voy a ser candidato y es candidato tiene todo su derecho a serlo por supuesto no es eso es que el principal referente del partido nacional el principal candidato del partido nacional Álvaro Delgado dice no es el candidato yo lo apoyo es un poco más que lo que está diciendo Orsi no podría ser candidato y Cose tampoco usted está criticando a Orsi por eso le pregunto por este caso de Alviso pero yo no pido que se baje de las elecciones yo quiero que comparezca para que el partido nacional lo demuestre en la gancha le gane y demuestre que este gobierno ha sido mejor que el anterior yo no pido a la corte electoral que lo saque de la campaña a Orsi ni a Cose me parece que si mañana la gente lo legitima en el cargo que sea hay que respetar la democracia nosotros no somos quienes yo en lo personal en Salto no tengo un apoyo a Alviso y habrá gente del partido nacional que votará a uno o votará a otro candidato pero eso no quiere decir que la última palabra la tiene el pueblo lo que pasa Leonardo es que esta forma de entender la política que tiene el partido nacional respecto al Alviso y lo que recién hablaban respecto al ingreso a las intendencias es el mecanismo que tiene el partido nacional en el interior para mantener los gobiernos departamentales de forma clientelar ahí está el problema pero es un mecanismo distinto al que usa Orsi sí claro totalmente y el que se usa miremos los ingresos estadísticos los ingresos por cantidad de funcionarios y de habitantes que hay en Canelones y en Montevideo y estar en el fondo de la tabla esto pasa en el mismo departamento donde el intendente entrega terrenos a las cooperativas que lo acompañan bueno hay una denuncia pasa en el mismo departamento donde el Frente Amplio mira para el costado y también denuncias de concursos truchos en Salto hubo ya antes con el Frente Amplio en el gobierno bueno a ver hecha por propia gente del Frente Amplio las denuncias por concursos truchos como recién decía el diputado Radichoni tiene un único camino denunciar si hay concursos truchos cambiar la norma no denunciar si hay truchos si te consta que hay una irregularidad o una ilegalidad hay que denunciar eso es lo que hay que hacer para a ver todos confiamos al menos yo confío en la justicia habrá que mejorarla habrá que mejorar el tribunal de lo contencioso administrativo cuando corresponda habrá que mejorar el sistema judicial cuando corresponda pero si hay una duda sobre el proceso jurídico que lleva a poner a tal o cual persona en un cargo para el cual se llamó a concurso si hay irregularidades se denuncia ¿por qué no denunciaste penalmente entonces lo de Salto? ¿qué cosa querés que denuncia? y las irregularidades que vos decís tenés que hay irregularidades y había contratos y nunca denunciaste penalmente ¿a dónde? lo que querés es cambiar la norma entonces no le pidas a los demás lo que tú no haces lo que pasa nosotros lo que tenemos es que cambiar la norma para la transparencia y no ir en una cacería de brujas atrás de cuáles son los concursos hay que estudiar el tema antes de hablar hay que estudiar el tema por supuesto ¿qué voy a denunciar de Salto Grande cuando se basa en un derecho internacional? yo estoy seguro pero no tengo la forma de demostrarlo que si aplicamos la norma uruguaya a los casos de Salto Grande más de uno estaría procesado desde el Frente Amplio hay preocupación por la denuncia que hizo Rodrigo Albernaz de Cabildo Abierto respecto a Salto en este caso no Salto Grande sino a la intendencia a mí no me preocupa lo más mínimo si el diputado Albernaz entiende de que hay irregularidades lo bien que hizo fue denunciar quiero decir que la justicia uruguaya tiene competencia en lo penal en todo el territorio pero bien escuchó el audio porque capaz que piensan que porque sea un organismo internacional bueno es lo que lo comentaron ustedes en el parlamento que no se podía porque no rige la justicia no solamente hay que estudiar hay que asesorarse bien o sea Albernaz estuvo ayer acá y fue lejos lo presentó la justicia vamos a ver le pedimos las pruebas a nosotros no sé si las compartió o no todavía pero yo sin haber todavía analizado lo de Albernaz escuché un audio de una dirigente del Frente Amplio de Salto que era dirigente con su nombre con su apellido y que decía vamos a militar que va a haber beneficios va a haber materiales va a haber cosas de la intendencia y el intendente Lima lo demintió no no lo demintió que eso ocurría se sintió que eso ocurría y la sacó de su agrupación política no va a decir que ocurría lo que decía Albernaz ayer es que la mantuvo que se mantuvo en su rol en la intendencia o sea donde tenía injerencia política o de decisión y la sacó de la agrupación política cuando la lógica sería que por lo pronto haga las dos cosas porque si está comprometiendo recursos públicos a favor de militancia no debería seguir en un grupo público pero aparte más allá de que se ocurrió que se va a demostrar ya de por sí es preocupante que una dirigente del partido llame gente y le diga vamos a militar porque va a haber beneficios sin lugar a dudas es preocupante sin lugar a dudas es preocupante bueno la pregunta con la que arrancamos era si le preocupaba no le preocupaba obvio que estaba muy tranquilo la pregunta original era que usted había mencionado que ese era el modus operandi en que el partido nacional se desempeñaba y acá estamos viendo que pasa dentro del Frente Amplio también bueno yo quiero demostrarlo a ver a mí me preocupa el audio pero de ahí a que sea verdad se sabrá cuando esté la respuesta judicial de la denuncia de Albert Nace pero más allá de que sea verdad o no que se va a investigar el hecho es que la llamada ocurrió la hizo una dirigente del Frente y le estaba diciendo a la gente militen que hay premio entonces es un hecho que eso sí está comprobado que ocurrió esa llamada es un hecho entonces el audio es real yo lo escuché también entonces ahí tenemos una persona prometiendo premios a cambio de militancia totalmente bueno se va la denuncia hecha entonces este mal del modus operandi está dentro de todo el sistema político no solo del partido nacional como usted recalca no claro que está dentro del sistema político el que esté libre de pecado que tire de primera piedra hemos visto situaciones en todas las intendencias del país arrastradas desde hace décadas bueno o sea acá nadie se salva no es un modo hacer política propio de uno entonces de ahí creo yo que es el aspecto que deberíamos tomar como sistema político para regular ¿no? ahí está el problema porque el no regular es no hacernos cargo de los problemas que tenemos entonces lo que terminamos generando es que si sos amigo del caudillito no importa el color político vas a ingresar a la administración pública de la intendencia y si no lo sos estás condenado a no tener laburo en algunos pueblos chicos del interior entonces hay gente que no está en contra del ingreso a dedo está en contra de que a mi hijo o a mi nieto no le tocó ingresar entonces ahí también tenemos un problema cultural pero si el sistema político lo que hace es cruzar culpas y no hacerse cargo del problema bueno estamos varios casilleros atrás voy a hacer una chiquitita porque tenemos que cerrar pero hay un tema que también había roto bastante los ojos cuando saltó todo este asunto de Salto Grande que eran las condiciones muy favorables de los trabajadores de Salto Grande en comparación con el resto de los trabajadores uruguayos se ha hablado de que es un sistema binacional pero por ejemplo tienen salarios muchísimo más altos que la media no pagan ni RPF eso no está tan bien no es un tema para analizar y para ver si y justamente esta norma va en ese sentido porque al tener control sobre los directores se los puede mandatar a hacer ciertas normas o a tener ciertas conductas dentro de esa comisión binacional que es parte de un derecho internacional para que tengan distintos controles lo que queda claro es que el partido nacional tanto en el legislativo como en el ejecutivo ha propuesto soluciones al tema que se van a llevar adelante y que es un cambio en lo que es la legislación nacional de lo que había antes o sea que en este gobierno lo que se ha ganado es en transparencia y eso queda bien claro de que los trabajadores de Salto Grande trabajen en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores uruguayos todos los trabajadores internacionales están sujetos a las normas de las comisiones respectivas es como el tema de los embajadores más allá de eso son normas binacionales donde el país sin duda define temas importantes porque es parte de esa comisión lo que nosotros empezamos es por controlar a los directores de manera que que sean competentes y que vayan en el sentido de lo que es la administración nacional creo que en ese sentido es en el que vamos que se van a poder lograr cambios que se va a poder mejorar y que se hizo lo que se podía hacer porque los que ya habían ingresado los que ya estaban los puestos que ya se habían contratado pertenecían al derecho internacional y no los podíamos cambiar el presidente mandató una cosa muchos firmaron contratos nuevos y acataron y el resto bueno no volverán a entrar en ningún otro sistema de gobierno ni de participación pero no se podía modificar los que ya habían ingresado a un sistema que es binacional por supuesto que para el futuro tenemos que tener esas cosas en cuenta y lo principal es controlar a los jerarcas que es lo que se está logrando con esta norma bien Javier Radichoni Nicolás Viera muchísimas gracias bueno muchas gracias a ustedes por la invitación hacemos un corte el rey